La tarde de este miércoles, un joven fue atacado a balazos en la comunidad Molino de Arriba, en Apaseo el Grande, y perdió la vida mientras recibía atención médica en el hospital comunitario de dicho municipio. Este hombre fue identificado como Francisco Bernal Rodríguez Hernández, de 18 años de edad, mismo que contaba con siete balazos entre estómago y espalda. A decir de la madre, Francisco iba saliendo de su domicilio cuando un sujeto armado y a bordo de una motocicleta le comenzó a disparar a quemarropa. Ya por la noche aproximadamente a las 20 horas en el mismo municipio de Apaseo el Grande, dos hombres fueron asesinados a balazos sobre la calle José María Morelos a la altura del lienzo Charro, en la colonia La Villita. Ambos cuerpos quedaron al interior de una camioneta de la marca Chevrolet Línea Cheyenne color blanca de doble cabina, a la cual se le apreciaban diversos balazos en el parabrisas. El hombre que quedó del lado del piloto fue identificado por su pareja, como Freddy Yaña y Laguna, de 37 años de edad, quien dijo desconocer a la persona que se encontraba al lado del copiloto. Finalmente, en el municipio de Salvatierra se localizó un hombre sin vida y con un balazo en la cabeza, al interior de un canal de riego ubicado a espaldas del panteón de la localidad de La Calera. Este hombre, quien presentaba una edad aproximada a los 40 años, vestía una chamarra azul, playera negra y un short color khaki, mismo que aún permanece en calidad y no identificado. Agentes de investigación criminal ya se encuentran trabajando en los casos para su pronto esclarecimiento e identificación de los agresores, informó para VIA Noticias, Rosa Duarte.